... Bien, voy a hablar del tema de la acuicultura... ...que es la única ponencia que hay en esta jornada... ...voy a intentar, es un tema muy denso... ...y voy a intentar hacerlo de la manera más rápidamente posible... ...y bueno, pues básicamente voy a poner un índice de lo que voy a... ...ahora, bueno, a un índice que voy a empezar a hablar... ...de la situación de la acuicultura a nivel mundial, europeo, en España... ...básicamente la información que voy a exponer aquí... ...es la que sale cada dos años, sale un informe de la FAO... ...sobre acuicultura y pesca, y entonces voy a hacer un resumen... ...sobre todo del sector de acuicultura que hay en ese informe... ...y también he cogido datos de APROMAR, de la Asociación de... ...de Empresas de Acuicultura, que también se basan en este informe de la FAO. Voy a hablar de la situación actual, como he dicho, de la acuicultura... ...y después, bueno, pues a ver qué problemáticas tiene... ...y hablaremos de los factores limitantes que impiden su crecimiento... ...y después, por último, dejaremos un breve espacio para hablar... ...de alternativas a estos problemas que puede tener la acuicultura en su desarrollo. Bueno, pues seguiré por último hablando de unas propuestas... ...alternativas a estos problemas que puede tener la acuicultura tradicional... ...como son la acuicultura multitrófica... ...y el potencial que puede tener lo que se denomina acuaponía. Bien, la acuicultura todos sabemos que es el cultivo de organismos acuáticos... ...marinos, continentales, tanto de peces, moluscos, crustáceos, algas... ...y estos se desarrollan básicamente o bien en bateas, como son los mejillones... ...en esteros, en tierras firmes o bien en el mar. Bien, esta gráfica es de la FAO y donde podemos ver que desde los años 90... ...prácticamente no ha habido incremento en la producción pesquera. Es decir, todo el incremento de demanda de peces se está supliendo ahora mismo... ...por la acuicultura a nivel mundial. De tal manera que actualmente la acuicultura representa en torno al 46% del consumo de pescado... ...y podremos decir, bueno, nosotros aquí no estamos tampoco consumiendo tanto pescado. Es verdad en parte y también en parte no es cierto... ...puesto que hay una gran cantidad de alimentos elaborados, desde los surimi, las gulas... ...y después también preparados palitos de merluza, que después no son de merluza... ...además de lo que te pueden meter en muchos sitios, comedores, restaurantes y demás... ...que te dicen que es un pez y después no es tal pez, son peces de acuicultura. Bien, si extrapolamos estos datos al 2030... ...vemos que efectivamente, según la FAO, ha llegado un límite de producción de la pesca. Ya no puede suplir más y entonces toda esa demanda, el incremento... ...que puede ser por aumento de la población mundial, pero también porque la población mundial... ...se está pasando del consumo de proteínas de carne de ganado a proteínas de peces... ...bueno, pues esto, como ya digo, la perspectiva es que va a seguir aumentando... ...y se va a aumentar por vía de la producción acuícola. Bien, aquí tenemos los porcentajes de producción, tanto de la pesca... ...como de la pesca de captura, como de la acuicultura. Ahora, vemos que la pesca se ha estancado y que la acuicultura, fundamentalmente... ...la acuicultura continental, la que se hace en río y lago, ha aumentado de manera bastante evidente. De tal manera, ya he dicho que el 46,8% de la producción mundial del consumo de peces... ...o de animales acuícolas, procede de la acuicultura y si incluimos las algas... ...pues ya representa más del 50% del consumo. Evidentemente, esto no es igual en todas partes. Así, tenemos que, por ejemplo, ha habido un gran incremento en la producción acuícola... ...en los países asiáticos, fundamentalmente China y el sureste asiático. Sin embargo, en el caso de Europa, pues podemos ver que prácticamente... ...se mantiene estable, es decir, la producción acuícola europea se ha estancado. Y ahora veremos por qué. Uno de los motivos, evidentemente, es por motivos comerciales, de competencia comercial con Asia. Pero no solamente es el único motivo y es lo que voy a exponer aquí. Bien, aquí vemos el gráfico mundial, donde ya digo que la pesca, la producción acuícola... ...representa el 45%, 46% del total mundial respecto a la pesca que está aquí. Sin embargo, en Europa todavía la pesca sigue teniendo una importancia muy grande respecto a la acuicultura. La acuicultura representa aproximadamente el 18% de lo que producimos, que no lo que consumimos. Que ya he dicho, que consumimos posiblemente mucho más. Bien, si nos vamos a la Unión Europea, pues vemos que el mayor productor acuícola... ...producción en cuanto a toneladas de productos es España. Hay que tener en cuenta que aquí estamos viendo la Unión Europea... ...pero no estamos viendo dos grandes productores que están al lado de la Unión Europea. Uno es Noruega y el otro es Turquía. Turquía fundamentalmente con el cultivo de dorada y Noruega con el cultivo del samón. A pesar de que somos nosotros los mayores productores de material acuícola... ...sin embargo, estamos por detrás, en valor del producto, por detrás del Reino Unido, de Francia y Grecia. ¿Eso por qué? Porque nos dedicamos a especies cuyo valor de mercado es inferior... ...no digo valor nutricional, sino valor de mercado es inferior al de estos países. Pues fundamentalmente Inglaterra se dedica a la cría del salmón, Francia se dedica a la ostra... ...y aquí la máxima producción en España fundamentalmente se debe al cultivo de mezquillón... ...que tiene menos valor, por ejemplo, que la ostra o que el salmón. Si lo vemos por grupos de especies, pues vemos que en cuanto a peces... ...tenemos el tercer puesto detrás de Inglaterra, fundamentalmente aquí se produce el salmón... ...en la zona de Escocia y de Grecia, que fundamentalmente lo que produce son dorada y lubina. Y si nos vamos a moluscos, pues nosotros somos la primera potencia mundial... ...pero igual que pasa con los peces, pues somos la tercera potencia en valor de mercado... ...es decir, no producimos tanto monetariamente como Francia o como Italia, en el caso de los moluscos. Bien, en cuanto a los empleos, pues los empleos a nivel mundial... ...la acuicultura sostiene el 32% de los empleos. Aquí vemos la generación de empleos a lo largo de los años por continente, tanto en la pesca... ...como en la acuicultura. ¿Vale? Más o menos en España, perdón, en Europa se ha mantenido la creación de empleos... ...sin embargo, en Asia, pues se ha visto que ha habido un incremento, pues bastante notable. Aquí lo tenemos en la producción de empleos de acuicultura. Bien, si nos vamos ya por sectores a proceso, es un sector, igual que el de la pesca, que está muy masculinizado... ...básicamente lo copa todo el sector, los hombres, pero sin embargo, comparado con la pesca... ...la acuicultura emplea a más mujeres que el sector de la pesca. Con todo y con eso, sigue siendo unos porcentajes muy, muy pequeños. Si vemos esto ya en el empleo en España, vemos que a lo largo de los años en la acuicultura... ...ha descendido, en vez de aumentar, ha descendido el número de personas empleadas. Sin embargo, el número de horas totales dedicadas en el sector, pues más o menos se ha mantenido constante. ¿Eso qué puede implicar? Bueno, pues que ha habido menos, es un empleo ya más estable, los empleados trabajan más tiempo... ...y por lo tanto, las unidades de trabajo se mantienen a pesar de que ha caído el número de empleos. Después ya por sectores también, es muy interesante que en la acuicultura española hay un 34% de personal... ...que es personal especializado, que es bastante numeroso. Y después, respecto a Europa, inclusive tenemos un porcentaje mayor de mujeres, un 26% de mujeres se dedica a la acuicultura. En Europa ya hemos dicho que era en torno al 18%. Lo que pasa es que si nos vamos por sectores, pues fundamentalmente las mujeres copan el sector de la administración... ...que no es netamente, no es directamente implicado en la acuicultura, sí indirectamente. De todas maneras, hay muchos sectores técnicos ya que lo ocupan muchos trabajos de especialistas que lo ocupan las mujeres. Bien, esto es número de empresas en España. Esto también, esta mañana he estado hablando con un compañero, que bueno, sobre todo en la acuicultura continental... ...se ha visto que a lo largo de los años ha habido un leve decrecimiento del número de empresas. Eso pasó porque empezó la acuicultura, se puso de moda en Europa, parecía que esto iba a sustituir completamente a la pesca... ...y se generaron un montón de empresas, pequeñas empresas, cooperativas inclusive, medianas empresas... ...y todas esas poco a poco, sobre todo en la época de la crisis, pues fueron cayendo y fueron absorbidas por empresas mucho más grandes. De tal manera que, por ejemplo, si vemos la Bahía de Cádiz, que había siete, ocho, nueve empresas... ...ahora mismo, pues prácticamente que esté funcionando realmente hay solamente una, Cupimar, y seguramente hay más. ...pero la que lleva casi el monopolio del cultivo acuícola en Cádiz es la empresa Cupimar. Bien, ¿y qué especies son las más cultivadas? Y aquí vamos a incidir el por qué se ha estancado la acuicultura en Europa. Pues vemos a nivel mundial que nosotros prácticamente en Europa nadie se le ocurre cultivar, muy poca gente cultivar carpas. Sin embargo, a nivel mundial representan los ciprínidos, las carpas, representan el 45% de la producción mundial en peces. Ya digo, esto se produce fundamentalmente en el sureste asiático y China, en aguas continentales. En segundo lugar, están las tilapias. Aquí prácticamente no se cultiva tilapia, salvo Córdoba, me parece que en Navarra hay otra empresa. En Málaga está el Álvaro del Mar, que se dedica a ello también. Y después tenemos, pues, el gran pez europeo, el salmón, solamente representa el 4% de la producción mundial de peces. El panga, el 3%, la trucha, el 2% y después otra, una serie de peces. Pues la dorada es muy importante en España, pero a nivel mundial es prácticamente insignificante. De crustáceos, pues, fundamentalmente el camarón. Y de moluscos, pues, están los tiones, las almejas y el mejillón, que aunque sea muy importante en España, a nivel mundial prácticamente su valor es muy importante. Y esto, esto es lo que está determinando la selección de especies que se cultiva, es lo que está determinando realmente, desde mi punto de vista, que en Europa haya habido un parón en la producción acuícola. Si nos vamos al tema de las algas, bueno, pues, tenemos esta, el típico wakame, la laminaria, la gracilaria, después está la hundaria, la hundaria también se utiliza en la comida japonesa. El problema es que es un alga invasora. Y después, bueno, pues, tenemos otra, la espirulina, que realmente es una cionobacteria, pero esto se hace en cultivos, así, y si vemos por un grupo de animales, pues, la mayor parte de la producción son peces, seguidos de las algas, de los moluscos y los crustáceos en menor proporción. También hay que decir que últimamente también se están cultivando equinodermos, fundamentalmente el pepino de mar, las oloturias, y es un sector a desarrollar. Nos vamos a Europa, y que ya hemos visto lo que se cría a nivel mundial, y qué es lo que se cría en Europa. Pues, vemos que la Unión Europea, lo que más se cultiva son el mejillón, seguido del salmón atlántico, la trucha arcoíris, la dorada y la lubina, ¿no? Pero, fijaros, la diferencia entre salmón atlántico, trucha, dorada y, por otra parte, las carpas, la tilapia y el panga, es lo que está determinando, desde mi punto de vista, ese parón de la acuicultura en España. Y es porque son especies carnívoras, que luego hablaremos de ellos. Perdón, esto en cuanto a valor en euros, pues, primero está, ya digo, aunque el mejillón es el que ocupa la cabeza de la producción mundial, sin embargo, el mejillón está aquí muy atrás, en valor de mercado, y eso hace, ya digo, que España, aun siendo el primer productor en la Unión Europea, esté tan bajo en valor de mercado. ¿Ventajas de la acuicultura? Bueno, pues, la ventaja de la acuicultura es que ha evitado la desaparición de especies comerciales, pues, por ejemplo, antes el salmón, hace 40 años, el salmón era un artículo de lujo. Hoy en día lo tenemos en cualquier sándwich que lo tenemos en máquinas de esta expendedora y lo tenemos ahí salmón. La dorada igual, la dorada prácticamente no existía dorada y ahora nos la encontramos perfectamente en cualquier sitio. Es decir, ha permitido que especies que estaban casi en vía de extinción, pues, las hemos recuperado. Ha disminuido su precio y después, bueno, pues, que supone una fuente proteica animal alternativa al consumo de la ganadería. La ganadería está generando muchos efectos sobre el medioambiente, sobre el efecto invernadero, y, en parte, si queremos consumir proteína animal, es mejor consumir proteína animal de peces que de ganado. Estas son las ventajas. Sin embargo, la acuicultura no está exenta de problemas. Y aquí los pongo. Pues, primero, la acuicultura no ha solucionado el problema de la pesca, muchas veces, inclusive, incrementa ese problema. Después, la aparición de enfermedades e impactos en los tratamientos, hacer crías de animales en sitios estabulados y, por otro, tiene un impacto sobre el territorio. Bien, cosas que han solucionado, porque al principio el principal problema de la acuicultura era el mantenimiento de los animales, animales que eran salvajes. La ganadería llevamos 5.000 años desde el Neolítico, se han seleccionado las especies, pero, en el caso de los peces, estamos cultivando peces que, hasta hace 50 años, eran especies salvajes y las estamos cultivando. Y eso tiene su problemática a la hora de su cultivo. Eso, más o menos, se ha solucionado. Se ha solucionado, también, el cierre de los ciclos vitales. Es decir, en muchas especies, lo que se hacía era el engorde. Es decir, se capturaban larvas, se capturaban alevines y, después, se criaban, se engordaban. Y eso, también, tiene su impacto ambiental. En muchos casos, ya se ha cerrado el ciclo y se mantienen animales reproductores que ponen huevos y esos larvas. ¿Vale? Bien, esa parte es solucionada, pero aquí viene el problema. Si nos vamos a congresos internacionales de acuicultura, prácticamente, hoy en día, se está centrando la investigación en el tema de los piensos. Ya he dicho, la mayoría de los peces que se cultivan en Europa, en Norteamérica, también en Chile, que es el salmón del Atlántico, son animales que son carnívoros. Y el problema es, pues, voy a poner el símil, imaginaros que, en vez de alimentarnos con vaca, nos estamos alimentando con leones. Y los leones, el problema, que necesitan carne. Pues bien, pues ahora cogemos y hacemos una partida a la sabana y nos vamos a capturar ñues o gacelas, o el ñue es más barato que la gacela, y nos vamos a capturar ñues, lo transportamos los ñues y se lo damos de comer a los peces, a los leones. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos desperdiciando ahí un valor importante. Es decir, estamos pescando peces que son nutricionalmente muy ricos, como pueden ser boquerones, anchovetas, etc., para dárselos a otros peces. Y fijaros, para producir un kilo de dorada, y esto ahora, antes era más, pero para producir un kilo de dorada necesitamos entre 2,5 y 4 kilos de otras especies que son pescadas en zonas como Namibia, Chile y otras zonas muy alejadas de la Unión Europea. Si nos vamos al caso del atún, pues por ejemplo, los atunes de engorde necesitan 20 kilos de pescado, pescado que podríamos consumir nosotros para producir un kilo de atún. Evidentemente, esto es insostenible. Entonces, ¿qué hacemos con los leones? Pues vamos a hacer que los leones coman alfalfa. y empezamos a darle alfalfa, pero un león no come alfalfa. Entonces, empieza a ponerse malo, desnutrido y demás, y hay un límite. Le podemos dar pienso mezclado de carne con alfalfa, pero al final le tenemos que dar carne. Y con los peces carnívoros pasa eso. Aunque reduzcamos el número de harina y aceites de pescado que le pongamos, al final se lo tenemos que poner. Se lo tenemos que poner en la dieta. Y eso es un factor limitante del crecimiento de esto. Pero es que es más, incide negativamente sobre el medio ambiente porque estamos esquilmando los recursos pesqueros en vez de solucionar con la acuicultura los recursos pesqueros. ¿Vale? Hay alternativas, pues ya digo, con utilización de algas, que nuestro grupo de la Universidad de Málaga, estoy junto con Félix López, que ahora va a hablar, está trabajando sobre el tema. Insectos, el uso de los descartes de la pesca también, pero ya digo, todo tiene un límite. Bien, aquí vemos lo que se gasta el aceite de pescado en total. Fijaros que el 36% de la harina de pescado que se produce a nivel mundial se utiliza para los salmones, peces marinos que son fundamentalmente carnívoros, truchas que son medianamente carnívoros y después, si os fijáis, los peces que se cultivan en Asia, carpas, tilapia, los bagres, precisan un 0% de aceite de pescado. Es decir, son peces onívoros, herbívoros en otros casos y entonces no hace falta pescar. Es decir, en este caso no incide, no hay ningún problema sobre estos pesqueros al criar este tipo de animales. Sin embargo, los salmones sí generan un impacto brutal sobre estos pesqueros. Bien, aquí vemos el precio, qué es lo que está pasando. Pues, claro, no solamente un problema ambiental, sino también de precios. Si vemos aquí los precios de la harina de soja, más o menos son estables, pero, sin embargo, la harina de pescado ha incrementado y esto también está encareciendo la producción de los peces en Europa y esto también es un factor limitante muy importante. Lo que decía, podemos sustituir la harina de pescado por otro tipo de harinas, pero, claro, esto tiene un límite. Esta es una proyección a 2025, esto en camarón, esto en salmón. es decir, podemos sustituirla hasta cierto punto. Hay que decir que actualmente ha bajado, pero el 20% de las capturas directas que se hacen a nivel mundial no es para alimentar a las personas, es para producir harina de pescado, harina y aceite de pescado, para alimentar a los peces, no para alimentar a las personas. Eso para mí es un crimen. Por muy bueno que esté el salmón. Bien, ¿qué alternativa? Pues, bien, nos podemos poner, como los asiáticos, a producir carpas o tilapias. El problema es que son peces que son invasores o buscar otras alternativas, peces que los hay en nuestros entornos y que son omnívoros. Y, bueno, pues uno con el que estamos trabajando ahora mismo, tenemos un proyecto de investigación con él, son los mugílidos, en concreto las lisas. Las lisas, pues si os vais a Málaga, las lisas no las quiere nadie, porque dicen que están todas las comiéndose mierda, y es verdad, van con miedo de tritus. Pero claro, si tú, eso no los quiere nadie. Pero no sé si habéis probado las lisas de estero que se producen en Cádiz. Están muy buenas, saben como las lubinas, no tienen mal sabor. Es decir, el problema es lo que coman. Si tú garantizas que estos peces tienen una alimentación adecuada y no están en las aguas residuales o en los puertos comiéndose de todo, pues entonces lo que hay que hacer es una gestión de la demanda sobre esto e intentar que las personas, pues que, oye, no comen ya pangas, la gente come panga, la gente come tilapia. Bueno, pues vamos a gestionar la demanda y vamos a hacer, y esto lo pongo como ejemplo. ¿Qué ventaja tienen los mugílidos respecto a estos dos? Pues primero son omnívoros, prácticamente comen de todo. Segundo son autóstonos, con lo cual los problemas de invasión no existen. Eurealinos, eso significa que pueden vivir tanto en agua salada como en agua dulce. Es decir, lo podemos tener con cualquier tipo de agua. Y por último, muy importante, porque una de las cosas que aporta la carne de peces respecto a la carne de ganado es que acumulan ufa y pufa. Estos son ácidos grasos insaturados, los famosos omega 3, omega 6, omega 9, cosa que, por ejemplo, las carpas y las tilapias no son capaces o tienen muy poca capacidad de acumular este tipo de ácidos grasos insaturados. Sin embargo, este animal, la lisa, sí es capaz de producirlo. Es típico, la grasa que tiene el pescado azul y que se dice que es muy sana y por eso es conveniente consumir pescado. Bien, otra de las cosas, esto es lo principal desde mi punto de vista, el tema de los piensos, pero también está el problema de las patologías causadas fundamentalmente por bacterias, a cultivar, a hacinar los peces y malviven en jaulas pues al final aparecen enfermedades y el problema de las enfermedades es que han generado un impacto ambiental grandísimo, pues por ejemplo, los que trabajéis en acuicultura se utiliza de manera abusiva formol para quitar parásitos externos, el formol es cancerígeno y es peligroso para los trabajadores y después el uso de antimicrobianos que al final eso pasa como en la ganadería, estamos abusando del uso de antibióticos en la ganadería y en la acuicultura y esos antibióticos al final generan bacterias patógenas resistentes que al final llegan a nosotros en última instancia y llegan al medioambiente y cambian el medioambiente, entonces hay que buscar alternativas, nuestro grupo de investigación también está con alternativas de estas, disminución del estrés, darle una buena vida a los peces y después están las vacunas, probióticos, inmunostimulantes, extractos de plantas, pero ya digo, esto se está resolviendo, lo que no tiene ahora mismo visión de solución que se vea el tema del pienso a no ser que cambiemos la especie de cultivo. Y después ya por último el impacto de la acuicultura sobre el territorio, por cierto, ¿cuánto llevo? A ver si me controlas porque si no, pues fundamentalmente un impacto sobre el paisaje, sabemos ya el impacto de la cría de camarón sobre los manglares y después impactos sobre las poblaciones autóctonas, es decir, hoy en día tú vas a Sudamérica y te encuentras los ríos del Paraná, las cuencas del Paraná y del Amazonas que son muy ricas en peces, te las encuentras llenas de tilapias, tilapias porque se están cultivando la tilapia y es una barbaridad con la cantidad de especies tan importantes. Después, allí también me comentaban que el principal problema no era la tilapia, el problema era las hibridaciones que acogen animales que son de la cuenca del Paraná, lo mezclan con animales que son de la cuenca del Amazonas, pues por ejemplo el pacú y el tambaquí hacen el tampacú, hacen un híbrido y ese híbrido lo cultivan, llegan, se escapan porque al final todos los peces llegan a escaparse y al final no hay manera de distinguirse, pierde la especie y pasa igual con el pintado, el pintado también hay dos especies distintas, eres brasileña. Vale, es que ya, ya, pues el pintado prácticamente, el pintado autóctono está desapareciendo por culpa de las hibridaciones de las piscifactorías. Y después, la contaminación orgánica, que también estábamos hablando de eso, pues se coge agua, se mantienen los peces, se utilizan antibióticos, se utilizan pienso y todos esos nutrientes van al agua y claro, aquí producen una contaminación, de hecho, el 10% de los piensos por lo general no han ingerido y esos piensos generan, van, el 85% del fósforo va al agua, el 80% de carbono y el 52% del nitrógeno y esto eutrofiza las aguas y produce un efecto pernicioso sobre el medio ambiente. Bien, ¿qué solución le damos? Ya digo, está la cosa mal, sobre todo en Europa. Bueno, pues hay alternativas que no quiero decir que sean la solución, pero hay que tender hacia lo que se denomina, hoy en día está muy en boga, la economía circular. Es decir, aprovechar lo que se considera o lo que se consideraba antes como un desecho, pues valorizarlo, darle valor y hacer que ese desecho al final pueda ser utilizado en la cadena de producción. ¿Vale? Entonces, bueno, pues convertimos residuos en recursos, minimizando el impacto ambiental y teóricamente, digo, teóricamente reduce los costos de producción. Entonces, aquí, pues tenemos dos alternativas que se están estudiando. Una es la acuicultura multitrófica integrada, es decir, mezclar, ahora ya podremos hablar del tema, mezclar distintas especies en el mismo entorno y el otro, que esto todavía está en una escala pequeña, mediana escala, que es la acuaponía. Por cierto, no me has dicho cuánto llevamos. Media hora. Media hora, bueno, entonces estaba en mi tiempo. Bien, pues la acuicultura multitrófica, básicamente, lo que he dicho, pues tú mantienes peces, animales que consumen pienso, entonces esos restos del pienso, pues pueden ir animales de trívoro, como ya digo, los pepinos de mar, que últimamente están muy demandados, prácticamente están desapareciendo los pepinos de mar en las costas españolas, porque eso lo llevan a los grandes restaurantes, inclusive gusanos marinos para la pesca deportiva, las astinias, etcétera, entonces se pueden alimentar de esos restos, después también puede servir para alimentar a filtradores, de hecho, hay algunos diseños de jaula que alrededor de la jaula se ponen tiras cordadas con mejillones y después, bueno, pues esos nutrientes si vemos que las corrientes predominantemente van para allá, pues pueden, esos nutrientes pueden servir de abono a algas que también cultivan. Esto se puede hacer tanto en el mar como también en tierra, es decir, utilizar combinaciones de algas con moluscos, peces, moluscos, algas, etcétera. Y por último, ya, esto ahora mismo es casi anecdótico, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, es la acuaponía. La acuaponía es un concepto que se lleva tiempo realizando, pero bueno, a muy pequeña escala y es la combinación de lo que es la acuicultura en circuitos cerrados donde el agua se va recuperando y hay unos filtros que están funcionando y que están depurando el agua y la hidroponía, la hidroponía el cultivo de las plantas sin un suelo físico, sino directamente en agua con nutrientes. Pues de la combinación de estas dos cosas sale la acuaponía. La acuaponía básicamente consiste en que tú tienes un tanque de peces, a estos peces le das de comer, los peces producen residuos, producen, excretan, fundamentalmente en forma de amonio, el amonio es tóxico, pero después van a unos filtros, a veces en algunos sistemas acuapónicos los filtros con microorganismos están en el mismo sustrato y esos microorganismos, esas bacterias, son las que descomponen el amonio y lo convierten, lo oxidan a nitrito y a nitrato. Y nitrato es asimilable por las plantas, es un abono de las plantas. Llega a las plantas, las plantas se quedan con nitrato, depuran el agua y entonces esa agua se puede volver a reutilizar para los peces. Hay distintos modelos y los usos, bueno, pues hasta ahora hay producciones a muy pequeña y mediana escala, cuando digo pequeña estoy diciendo en el patio de tu casa. De hecho, esto es, fijaros, esto es en las 3.000 viviendas de Sevilla. Hay un proyecto llevado por profesores Vistos Fernández de la Universidad de Sevilla y después un veterinario que pertenece a una asociación, no sé si Félix te acuerdas del nombre de la asociación, que es Pepe Lobato, y entonces lo que están haciendo es familias desfavorecidas de las 3.000 viviendas, han hecho un proyecto piloto donde personas que tienen patios pues se les está dando un sistema aguapónico, aquí están los peces y aquí pues cultivan lechugas, tomates, cualquier tipo de cosa, producen tilapia y entonces esto sirve como un complemento económico a esta familia, generalmente no es para venderlo sino para autoconsumo. Entonces, esto ha tenido un buen resultado, bueno, pero por desgracia pedimos una ampliación de este proyecto y la de Fondo FEDER y no nos lo han concedido y está ahí, pero bueno, intentaremos seguir con él. Esto es un sistema aguapónico que tenemos que tenemos en la Universidad de Málaga precisamente con lisa para el cultivo de fresa que bueno, esto lo teníamos montado y en el último temporal se nos llevó todo y hemos tenido que reconstruirlo otra vez. Los sistemas, ya digo, pueden ser de muy distinta manera, estos son los peces, el tanque de peces, los filtros, pueden ser lechos flotantes donde las plantas están flotando o pueden ser rieles donde discurre el agua, etc. Y bueno, pues las ventajas, pues que disminuye el consumo de agua, prácticamente un 90% en respuesta a otros tipos de producción, minimiza el vertido de desecho, prácticamente el nulo, valoriza los residuos, el agua residual ya no es residual, sino que tiene un valor para las plantas, hay un control sobre los patógenos, también lo importante que tú ahí no puedes utilizar fitotóxicos o pesticidas porque claro, los pesticidas pueden estar afectando a las plantas y lo que tú utilices a las plantas afecta a los peces, entonces te obliga a hacer un cultivo ecológico y bueno, pues eso te permite la producción ecológica. ¿Las desventajas? Bueno, pues todo esto lleva a un sistema de bombeo que en cierta medida pues hay un consumo energético importante, es un mantenimiento complejo, aunque ya hemos dicho que mujeres de las 3.000 viviendas son capaces de llevarlo fácilmente, pero si lo escalamos y lo llevamos mejor hace falta unos conocimientos técnicos importantes y después que actualmente a gran escala es difícil de llevar. Bueno, pues con esto las conclusiones pues que aunque la agricultura mundial sigue creciendo a buen ritmo, pues la europea y la española se han estancado, que ese freno puede ser dividido a la falta de competitividad de la producción con la producción asiática y a la apuesta por las especies carnívoras. Entonces, creo que estratégicamente no quiere decir que eliminemos las especies que ya cultivamos, sino que si incrementamos la producción que sea con especies de nivel trófico inferior, como dice nuestro programa electoral. Necesitamos añadir un valor ambiental y de calidad al producto si no nos vamos a competir con la acuicultura que se hace en Asia y después que se debe legislar para mejorar la economía circular de la acuicultura y por último la acuaponía está ahí, una cosa que necesita mayor desarrollo pero bueno que es una posibilidad que hay que estar un poco abierto ver si al final eso es viable o no es viable y con esto nada más, esto es la más información, estos son los tres artículos fundamentales en los que me he basado y nada más, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, se escucha, sí. Bueno, en primer lugar, en cuanto al cultivo de múgiles, en el norte de Portugal el múgiles es una especie de alto valor comercial y además con sitios donde se vende a buen precio y gente que va allí expresamente a comerla. En cuanto a acuicultura, reconociendo la necesidad de la acuicultura para, digamos que producir alimento para mantener el mercado que si no sea imposible, pues es un competidor de la pesca y que tiene muchos riesgos. Yo desde Galicia hablo la experiencia de movilizarnos contra una ley de acuicultura que pretendía implementar un modelo de acuicultura multitrófica que era para nosotros el fin de la pesca por lo menos en aguas interiores y voy a explicar por qué y creo que eso hay que darle una vuelta con independencia de que evidentemente hay mecanismos que pueden ser positivos. Pero la acuicultura en definitiva también es una lucha por el espacio, es decir, donde hay una explotación acuícola en el mar no puede haber pesca ni en su entorno donde está colocado ni en entornos cercanos por la contaminación que provoca en este momento. Por lo tanto estamos hablando de ocupación de espacio y de la lucha por la ocupación del espacio. En Galicia vivimos una reconversión de la pesca para echarnos de un espacio como son las rías y ser ocupado por acuicultura. Granjas de salmón en Noya, en la ría de Noya que han provocado no solo protestas sino un impacto muy importante sobre la pesca en la ría de Noya. Pero lo que pretendían en la acuicultura multitrófica en Galicia para mí era arriesgado que era establecer un mecanismo de acuicultura donde hubiera granjas de salmón rodeadas de mejillones pero no para que el mejillón filtrase sino para que el mejillón al final fuese la comida de ese salmón. Por lo tanto estamos eliminando un modelo bastante sostenible como es la acuicultura del salmón o digo del salmón del mejillón en Galicia para convertir el mejillón que es un producto que es barato que es asequible y que da pues bastante ingresos a mucha gente de nuestra comunidad para convertirlo en comida para ese salmón o para esa granja lo cual era acabar con un modelo de acuicultura y sobre todo acabar digamos con nuestra pesca y con otra cuestión que es acuicultura multitrófica precisa una gran inversión desde lo que yo creo de todo entendido que no es así por ejemplo para otro tipo de acuicultura que tenemos en Galicia lo cual también es acumulación de capital para que al final cuatro de siempre no solo ya se queden con las cuotas de pescado que se compran sino que también en la acuicultura sean menos empresas las que producen y son capaces de poner producto en el mercado por lo tanto reconociendo la necesidad de avanzar en la acuicultura porque si no no podemos alimentar al planeta sin acuicultura eso es así hay que reconocer que tiene unos riesgos muy elevados y que en sitios por ejemplo en Galicia donde hay condiciones perfectas porque tenemos unas zonas donde no hay marejadas donde hay mal tranquilo donde hay grandes espacios para colocar este tipo de acuicultura desde luego es un riesgo añadido que deberíamos de tener cuidado a lo mejor estoy equivocado pero yo creo que esa es la visión que tenemos allí de hecho hace cuatro años salimos 50.000 personas a la calle a decir que no a la ley de acuicultura o sea que cuidado si contesto uno a uno y no importa lo digo para que no se después como queráis lo digo para que no porque después se me acumula y lo mismo se me olvidan cosas evidentemente si a veces el sistema es completamente perverso y cosas que son que parecen buenas que para el medio ambiente y después se convierten en monstruos y el tema de la acuicultura multitrófica que puede ser una solución para el problema de los residuos pero al final como tú dices supone también una ocupación del espacio el tema ya de perverso es venderte la moto del cultivo de salmón porque tú lo que quieres es cultivar salmón que tiene un alto valor del mercado y te ponen el mejillón y el mejillón claro pues da alimento al salmón pero es que a mí me gustan mucho los mejillones o sea vale el salmón pero yo prefiero que haces el mejillón al salmón entonces ¿a dónde vamos? ¿qué nos quieren vender? realmente eso es venderte la moto y meterte una especie que no es gallega metértela ahí en la ría ocupando el espacio del mejillón y eso evidentemente yo estoy pienso igual con el mejillido efectivamente en el sur de Andalucía no sé en otro sitio por lo menos en Málaga le ponen asco a las lisas pero en Egipto se cultiva pero es que en Italia el valor de las huevas de los mejillidos es muy alto y de hecho veis que también se venden huevas de mejill como si fueran caviar es decir que sí y bueno pues yo creo que ya para hacer cortos vamos coincidimos son matices siempre bueno a ver si seguimos coincidiendo o sea muchas gracias por la exposición que creo que ha estado fenomenal y además con una visión muy amplia yo tengo varias cuestiones que había entre ellos pues el intento de asalto a Galicia a través del salmón donde ha habido varios intentos cuando además estás hablando de una especie fundamentalmente de aguas mucho más frías que la vas a estar criando en una zona con aguas más templadas de las que son habituales en un estado de cambio climático que no va a favorecer ese tema y donde ahí pues digamos la planificación o el pensamiento es cierto que el salmón en Europa debido a los precios a lo que tú estabas hablando para lo añadido es como la gallina de los huevos de oro pero donde no tiene muy poco sentido y en este país se ha gastado mucho dinero en planes estratégicos para el desarrollo de la acuicultura por parte del ministerio comunidades autónomas etcétera en un momento en que hubo un intento desde la comisión europea hablábamos hace un rato de promover esta acuicultura donde hubo muchas subvenciones para creación de empresas y donde yo creo que en esta gráfica que estabas mostrando lo que hemos visto es que muchas de esas empresas cuando había subvenciones eran rentables cuando dejó de haber esas subvenciones cayeron todas en cascada como un este de naipes y que sin embargo tuvieron un impacto muy importante sobre los mercados en cuanto al aborotamiento del precio en general de los productos de pescado afectando al sector pesquero como tú estabas hablando esta distorsión que se produce a través de fondos públicos para intentar promover algo que no sé si está muy bien planificado o no que si hay intereses o no muy concretos pero que claramente no es no es favorecedor y luego hay muchas veces que cuando hablamos de evidentemente la aportación de la acuicultura a nivel global es una cosa si hablamos de a nivel europeo no tiene sentido entonces poner por un lado la necesidad de alimentar al mundo a través de la acuicultura y los intereses europeos para el desarrollo de la acuicultura es un poco hacernos trampas porque en realidad el mercado europeo como estábamos viendo lo que accede son a los productos de más alto valor comercial nos guste o no esta es la realidad otra cosa es que queramos cambiar esta realidad pero esta es la realidad entonces hay veces que se juega tanto es algo que también ocurre dentro del sector agrario de querer decir tenemos que alimentar al mundo por eso tenemos que producir más tenemos que tener más regadíos en esta lógica pero que en realidad no es cierta en Europa no es la realidad que tenemos y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta otro de los temas es sobre todo algunos de los impactos no te los he visto pero igual sí que lo tenías por ejemplo y Galicia de nuevo ha sido padecedora del problema de los tanques en tierra sobre todo para el desarrollo de rodaballo que ha tenido un impacto en determinadas zonas en el litoral brutal brutal desarrollo industrial de una acuicultura que lo que hace es machacar un espacio que en muchos casos desde el punto de vista de biodiversidad es muy importante y que es importante tenerlo en cuenta de hecho una grave crisis política en Galicia porque Pescanova intentó desarrollar la mayor planta de rodaballo europeo papá papá y que al final metiendo presión al gobierno al asunto para que tomase una decisión se fue a Portugal donde muy poquitos años después quiebra con miles de millones de euros o sea que cuando estamos hablando de inversiones que además son de este tipo pues bueno yo creo que tenemos que tener prudencia o por lo menos así lo pensamos con el tema de Mejillón que seguramente sería un excelente caso de desarrollo o de acuicultura sostenible sin embargo tenemos problemas tenemos un problema de intensidad especialmente en el caso de la ría de la rusa donde hay una intensidad brutal y donde según algunos informes los Mejillones consumen el 90% de la productividad primaria que ejerce en una de las zonas más ricas de productividad primaria de toda Europa y que está afectando a otros pesquerías de acuicultura o de extracción de marisqueo en el interior de la ría este es un problema que Galicia tiene que afrontar porque es un problema que afecta a muchas familias ha habido un descontrol brutal en el desarrollo al olor del Mejillón especialmente en algunas rías no en todas sino en todas las zonas y que va a causar muchos problemas sociales y ya veremos a ver de regularización de ese sector y por último una cuestión que desde los grupos de conservación nos ha preocupado mucho y que digamos es apromar como parte del lobby industrial de acuicultura ha estado empujando mucho y es conseguir el acceso también es una cuestión de competencia del espacio de desarrollos acuícolas a zonas de Red Natura 2000 zonas donde tú tienes una calidad de agua muy superior a la que ellos habitualmente tienen o que al final producen por cierto que los planes de seguimiento ambiental de impacto ambiental de los polígonos de acuicultura normalmente son bastante opacos imposible de saber estos seguimientos de impacto ambiental las comunidades autónomas normalmente no facilitan el acceso a esta información y es un pequeño agujero que tenemos ahí sobre calidad de agua muchos de los aspectos que tú hablabas de residuos en el fondo etcétera y que por ejemplo y lo digo pero no tiene que ver pero con otra historia que es muy importante es estuvimos al principio que hubo el desarrollo de las granjas de atún rojo en muchas zonas de España especialmente en Canarias y donde hicimos un seguimiento de este problema sobre todo alimentación y de residuos y lo que suponían era desestructuración del ecosistema la mayor parte de angelotes de especies que eran de tritíboras estaban debajo de estas es decir todos los angelotes de la isla estaban bajo estas bajo estas jaulas con el impacto que nadie sabe porque nadie miraba ahí que puede tener esto para el resto del ecosistema y que muchas veces estas cuestiones no son suficientemente bien estudiadas vale gracias pues que te voy a decir pues también coincidimos si algunas puntualizaciones por ejemplo rodaballo que hay tanta producción en Galicia pero también lenguado se está intentando fomentar el lenguado y ambas especies son verdad que tienen un factor de conversión del alimento muy alto el alimento que le das producen producen carne de una manera muy rápida o muy eficiente mejor dicho pero siguen siendo especies carnívoras el impacto en tierra si no lo he dicho evidentemente impacto en general impacto sobre el territorio y después posibles intereses pues bueno yo voy a decir una cosa que de los años 90 yo ahora mismo como el tema de las acciones de las empresas no puedo no puedo hablar porque eso va variando pero lo que yo sé de los años 90 yo ya no tengo información desde los 90 pero la mayor empresa de producción acuícola de Cádiz el primer accionista era Abel Matutes el segundo mayor accionista era Chique Venegas el tercer mayor accionista Felipe González ya estaba diciendo una empresa que tiene a un lado y a otro no le puede ir mal la lisa por ejemplo la lisa común que la cogemos dentro de los puertos pues claro la vez que va por encima del muelle si hay un trozo de pan mojado en gasoil o en aceite de los mismos barcos se lo come etcétera pero la lisa de la pinta que se cría fuera es un pescado exquisito y esa es la que se coge la hueva que yo la he comido infinidad de veces tanto la lisa como la hueva y la verdad es que es un manjar es un pescado que puede ser muy interesante aparte de que la producción de pescado en cautividad de peces pues el fondo que genera en el fondo si hay posidones hay cualquier tipo de de feronógamo sea aquello se convierte en un putrefacto espacio donde la vida que hay deja mucho que desear ¿no? entonces la verdad que eso al sector pesquero el servicio que le hace es flaco servicio yo siempre he dicho desde que soy patrón mayor que la acuicultura tiene que ser una actividad complementaria con el sector pesquero no debe estar en manos de la gente que está y menos que sea una producción que lo que haga la economía es volver al medievo yo multinacional porque eso que tú has dicho al final ahí estaban también los hermanos linares de Adra que eran los que tenían el transporte de hecho esa flota de camiones está todavía en Adra los hermanos linares están muertos pero sus hijos tienen los camiones que son para transportarlos a Levines que llevan oxígeno en bono y demás para ir metiéndole oxígeno en el agua cuando lo van transportando ¿no? pero es una multinacional que te ofrece desde la Levine hasta el mercado y el pienso también o sea todo lo controla que hay yo eso yo no sé mucho de economía pero en mis cortos conocimientos eso es el medievo entonces estamos en el 2020 ya prácticamente volver al medievo es lamentable yo esto llevo diciéndolo 20 años yo tengo una cruz roja muy pronunciada hecha por el por ese sector acuícola porque soy un enemigo de la acuicultura yo no soy un enemigo de la acuicultura yo soy favorable a una economía de mercado real pero no al medievo porque eso ya es son las antípodas de la propia vida ¿no? Vale, gracias bueno igual también solamente puntualizaciones la acuicultura complementaria la acuicultura que se hace actualmente en Europa no puede ser otra cosa que complementaria no puede ser sustitutiva de nada pero a nivel mundial va a ser al revés va a ser la pesca la que va a ser complementaria de la acuicultura el problema es qué modelo de acuicultura estamos poniendo y ya digo no es la legislación ambiental la que está paralizando los proyectos de acuícola son fundamentalmente cuestiones de mercado de falta de pienso de pienso con harina y aceite de pescado falta de territorio porque por ejemplo en Málaga pues prácticamente no hay ninguna piscifactoría pues porque la gente prefiere cultivar pisos y apartamentos en vez de cultivar zonas acuicolas y los sitios donde es factible poner un sistema de producción acuicola ya se ha puesto es decir que tiene sus limitaciones ¿dónde puede crecer más? pues posiblemente en la acuicultura continental donde se utilice agua de recirculación como lo que he puesto sistemas acopónicos o sistemas multitróficos pero de circuitos cerrados pero claro eso ahora mismo no está desarrollado esto después hay que ser números nosotros tenemos un proyecto de acuaponía con las lisas con fresa con lechuga pero después también tenemos un equipo económico que nos va a hacer las cuentas de si eso es viable o eso es simplemente un juego de señoritos porque no vamos a ninguna parte alguna pregunta más bueno pues pues nada muchas gracias aplausos